Se desarrolla en el Paseo del Río el 12º Festival del Pescado con ocasión del aniversario número 96 del Puerto Petrolero. Estamos disfrutando de los 96 años de Barranca Bermeja, disfrutando de un delicioso pescado acá en el muelle de Barranca Bermeja, con un paisaje hermoso del río. Muchas gracias por estas fiestas, estamos muy contentos aquí en Barranca Bermeja. El festival también es una ventana para degustar los mejores platos en este lugar con los mejores descuentos y precios bajos. Ha estado bastante solicitado, bastante visitado por las personas y ahí vamos, poco a poco pero ahí vamos. Que deben venir aquí al Festival del Pescado porque dentro de la gastronomía del río se encuentra el bocachico frito sudado, bagre frito, zancocho, mojarra, arroz con coco, arroz blanco, todas las delicias que se encuentran aquí en el Paseo del Río y toda la sazón de las niñas que se preparan acá. Concurso del encostalado, escamador, patoyuyo, atarrayeros, entre otras sorpresas se desarrollan en este festival. Me ha parecido muy interesante porque le hable las puertas de forma cultural a Barranca Bermeja y es un espacio a la celebración del aniversario número 96 de Barranca Bermeja y para nosotros los barranqueños es un orgullo que este tipo de escenarios se presenten en Barranca. Hasta este domingo estará realizándose este festival en el Paseo del Río y usted puede ir a disfrutar del mismo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.